Si quieres que me enamore, respondeme sin errores No quiero dejar de ser un aprendiz Tú sabes que me seduces Con toditas esas luces Que se quedaron brillando en el tamiz Por eso es que tú me haces tan feliz Con tu neurona intranquila y tu pinta de aquí Por eso es que tú me haces tan feliz Buenas noches y sean bienvenidos todos nuestros neurófilos a los programas especiales de verano Ya saben que estamos en el segundo programa de un ciclo dedicado a parejas Parejas que no son parejas sentimentales Pero sí que se quieren mucho Son humoristas que han trabajado juntos o trabajan juntos permanentemente u ocasionalmente Vamos a recordar quiénes son Julio César Rodríguez Gallardo, graduado de Pedagógico Ángel Ramis Pérez, graduado de Construcción Civil Para ellos el humorista más simpático es... Para mí el Pantera Y para mí el Habanero Jorge Díaz Valera, graduado de Técnico Medio en Mecanización Portuaria Ramón Mustelier Nápoles, graduado de Medicina Veterinaria Para ellos el humorista más simpático es... En este programa Jorge Díaz Valera, graduado de Dramaturgia en Elisa Eleuterio González Toledo, ingeniero industrial Para ellos el humorista más simpático es... Para mí es Antolín Comenzamos el programa con las obras escogidas Ahora ustedes me dicen un número y de acuerdo a lo que les dice la voz Ustedes escogen qué queda y qué sobra A ver, comienzan Julio César y Rami Dígame un número, del 1 al 3 El 3 En una de estas parejas, los términos no se relacionan Curador y artes plásticas Quiromancia y naipes Pirograbado y dibujo Litografía e impresión Y filología e idiomas Debe ser litografía e impresión Porque filología e idiomas es lo mismo, ¿no? No Igual que curador y pintura No, es quiromancia y naipes Porque quiromancia es la lectura de las manos De las manos, ¿verdad? Tienen una segunda Una de estas parejas de familiares No se dedicaron a la misma profesión Alejandro Dumas, padre e hijo Emily y Charlotte Bront Yulías Quigurriel, padre e hijo Pablo Menéndez y Osamu Menéndez Eber Fonseca y Carlos Eber Fonseca Eh, lo Fonseca Exacto Es un actor y el otro es... Es pintor, creo Exactamente, uno es plástico y el otro es actor Muy bien Pasamos entonces al otro equipo Díganme un número El uno Uno de estos nombres no es realmente de una pareja Elpidio y Resoples Mars y Engel Arango y Parreño Holmes y Moriarty Piloto y Vera ¿Quién no es una pareja? Sons y Moriarty No No, lo digo yo Arango y Parreño que es una sola persona Seguimos, viene la segunda En uno de estos bares no está hecho el uno para el otro El Quimbombó que resbala y la yuca seca El Filatélico y el Sello El Melómano y la Música El Claustrofóbico y el Elevador Y el Pan y la Mantequilla El Melómano y la Música No El Claustrofóbico y el Elevador Recuerden a Don Elio cuando se quedó trancado en un elevador caballero ¿Qué quedó para el tercer equipo? Hay dos Entre estas parejas hay una cuyos integrantes se contraponen El Pan y la Sal La Polución y la Limpieza La Sal y la Pimienta La Hostia y el Vino Y el Laurel y el Triunfo A ver, consulte La Polución y la Limpieza Exacto, la Polución y la Limpieza son dos cosas contrarias La Polución es la Contaminación Seguimos En una de estas parejas El Especialista no trata la enfermedad El Angiólogo y las Várices El Podólogo y las Verrugas Plantarias El Nefrólogo y el Cálculo Renal El Endocrinólogo y la Diabetes Y el Proctólogo y la Inflamación Prostática Vamos, vamos, aguántate que vamos con la primera piedra El Podólogo y las Verrugas Plantarias No, porque el Podólogo si atiende las Verrugas Plantarias Y es el Proctólogo No, no se pide El Proctólogo y la Inflamación Prostática ¿Por qué? Porque el Proctólogo trata las enfermedades que son Del colon, del recto, etc. Puede detectar una próstata inflamada Pero se la pasa entonces al Urólogo Que es quien trata la enfermedad Eso es como aquí en Bombó Como aquí en Bombó con la yuca seca En esta sesión quedan empatados entonces el equipo de Rami y Julio César Y el equipo de Oscar y Telo Ambos con 30 puntos Así que un aplauso para ellos Vamos a ver la imagen del concurso para el televidente La imagen sugiere órgano de gobierno Díganos a la neuroapatía Los ayudo un poquito Aquí quien determina es la letra que está sola Y nos vamos con la sección más tormentosa El Rápidaje de hoy es al azar Igual que la semana pasada Y también está hecho a base de colaboraciones de nuestros televidentes El primero es una colaboración de Raciel García de Jovellanos Metal en que se puede hablar Esto es por una frase que hay Metal en que se puede hablar Una frase A ver el primer equipo En plata En plata, muy bien Plata, elemento químico de número atómico 47 Situado en el grupo 1B de la tabla periódica de los elementos Es un metal de transición blanco, brillante, blando, dúctil y maleable La segunda colaboración es Raciel García de Jovellanos Descubridor español que llevaba cuernos en su apellido Esto si es por el nombre y el apellido de un conquistador A ver el tercer equipo Álvar Núñez Cabeza de Vaca Correcto Álvar Núñez Cabeza de Vaca Conquistador español nacido en Jerez de la frontera Entre 1490 y 1495 Y fallecido en Sevilla entre 1557 y 1560 Exploró el Golfo y los territorios del noroeste de México Fue gobertador y adelantado del río de la Plata Así como el primer europeo que describió las cataratas del Iguazú Y que exploró el curso del río Paraguay Vamos entonces con la tercera Que es una colaboración de Jován del Valdez Rodríguez Actor cubano Con un importante cargo en la Marina de Guerra El primer equipo fue el más rápido Carlos Enrique Almirante Es muy bien Carlos Enrique Almirante Actor cubano nacido en La Habana en 1983 Después de su inicio en 1996 En la serie infantil para la televisión El Dragón Mambí Ha participado en varias puestas teatrales Así como series televisivas y cortos y largometrajes cinematográficos Entre los que se encuentran La Celestina Enigma de un verano Al compás del son Madrigal Y Lizanca La siguiente es una colaboración también de Jován del Valdez Rodríguez Municipio capitalino Al que todos desean ir en verano Otra vez lo primero Playa Playa, muy bien Playa Municipio de La Habana desde 1976 Cuando se separó del municipio Marianao La denominación no proviene de ninguno de los nombres de los barrios que lo integran Sino del área de Playa Que se extiende de este a oeste A través de casi todo su límite cententrional La siguiente es una colaboración de Aneri Fernández de Cienfuegos Tipo de leche Donde se multiplican dos mujeres Se multiplican dos nombres de mujeres Cuando tú dices el nombre de esta leche El segundo equipo, a ver Leche evaporada Muy bien, evaporada Leche evaporada Lácteo que se ofrece inlatado Y que soporta grandes periodos de almacenamiento Debido a los procesos de deshidratación realizados a la leche cruda A la que se le ha quitado cerca de un 60% del agua Colaboración de Xiomara García Municipio cubano que está en contra de los profeseres Profeseres Para no decir profesores porque hay un cambio de letra Los primeros Contramaestre Contramaestre En vez de Contramaestre Contramaestre Municipio perteneciente a la provincia de Santiago de Cuba Situado geográficamente en el occidente de esta provincia El sexto por su extensión superficial Y el tercero por su población Cuenta con una población de más de 100.000 habitantes Esto es una colaboración de nuestro flamante campeón Mario Benedi Ganador de la cuarta anual Provincia cubana Donde ocurrieron muchos homicidios ¿Lo segundo? Matanzas Matanzas, correcto Matanzas, provincia del occidente de Cuba Que limita al oeste con la provincia de Mayabeque Al este con las provincias de Villa Clara y Cienfuegos Al norte con el estrecho de la Florida Y al sur con el mar Caribe Su capital es la ciudad de Matanzas Y cuenta con el destino turístico costero por excelencia Varadero Seguimos Colaboración de Mario Benedi también País con el que más saltan niños y niñas Otra vez los del centro, a ver Suiza Suiza, muy bien Fui yo Suiza, oficialmente conocido como Confederación Suiza Es un país sin salida al mar ubicado en Europa Central Y que cuenta con una población de 7.725.200 habitantes Es uno de los países más ricos del mundo Según su producto interno bruto per cápita Y asciende a 67.384 dólares estadounidenses Es una nación multilingüe y cuenta con cuatro idiomas nacionales Alemán, francés, italiano y romanche Y la última es una colaboración de Rocío de la Universidad de La Habana Río Latinoamericano más inútil Por el nombre, a ver los terceros El Paraná El Paraná Río Paraná Río de América del Sur Que forma parte de la extensa cuenca combinada del Plata Es la segunda cuenca más extensa de Sudamérica Solo superada por la del río Amazonas Paraná Es a poco pe de una expresión Que en idioma guaraní significa Pariente del mar O agua que se mezcla con el mar Gana la sesión el primer equipo compuesto por Julio César Y Ángel Rami con 120 puntos Un aplauso para ellos Y en la sesión Dramatizando de hoy Nos vamos a encontrar con personajes de aventuras Que no, sargento García, que no Que esa oficina es de recursos No reclusos Recursos humanos Mire, haga el favor y saca a los presos de ahí inmediatamente Será estúpido este hombre Permiso Buenos días, capitán Buenos días Buenos días Entre sargento García y esta mujer El día promete, ¿eh? ¿Qué le trae por aquí, Conchita? Capitán, los delitos me persiguen Pero yo confío en la justicia Y espero que usted esté a la altura de Blanca Rosa Bueno, pues no hay problema Cuente lo que ha ocurrido Y así le podremos ayudar Bien ¿Usted se acuerda que yo vine a verlo el miércoles pasado? Por el extraño caso que usted llamó El sobrecargo en el agromercado Hombre, sí, claro ¿Cómo voy a olvidarlo? Eso fue increíble Bien Resulta ser que debajo de las libras de harina Había una libra de arena ¿Se acuerda? Bueno, sí, me acuerdo Nosotros, sí, me acuerdo de eso ¿Qué pasó? ¿Qué le trae por aquí? Capitán, ¿qué han robado en mi casa? ¿Se han llevado mi tesoro? Hombre, Conchita Pero su tesoro, tesoro es Dinero, joyas, diamantes, esmeraldas No, capitán Es un pequinés que es una monada Así que es linda, capitán Mire, Conchita Nosotros no somos rintintintines En la brigada de Karina Para de repente estar pasando para la calle A buscar un... Capitán Usted prometió que me iba a ayudar ¿Lo dijo o no lo dijo? Bueno, sí ¿Lo dijo? Bueno, sí, lo dije Ajá Lo dije, sí Lo dije Pero fíjese Usted me va a tener que prometer aquí Que si nosotros atrapamos al ladrón Usted no regresa más por esta oficina ¿Eh? Hasta el año que viene ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo Sargento García ¿Cómo que ahora no encuentra a los presos? Bueno, mire, 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 mire Deja eso Deja eso, deja eso Y prepare rápido una sesión de identificación Rapidísimo ¿Usted está seguro, Capitán? Que ellos no pueden verme Mire, Cuchita, mire Este cristal está preparado Para que usted lo vea A ellos de aquí para allá Ellos de acá no la ven a usted Usted lo vea de aquí para allá ¿Cuál de ellos es ladrón? Bueno El primero A mí parece que yo lo he visto Sí En las películas Y el segundo también Bueno, el primero es John Silver Y el segundo es Jack Sparrow Ellos son dos famosos piratas ¿Está bien? ¿Cuál de ellos dos es ladrón? No No, 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 no Ninguno de ellos Es el tercero Sí El tercero yo lo he visto Melodiando por mi casa Ah, el tercero Muchacho Al calabozo Con el sargento vacío Yo no he hecho nada, Capitán No he hecho nada Yo no he hecho nada Le juro que voy a trabajar Mierda Al calabozo Capitán Bueno, Conchita Lo prometido es el lugar Chao Hasta el año que viene Vamos De acuerdo Chao, gracias, Capitán Hasta luego Esto es lo que se llama Matar dos pájaros De un trigo Vamos con la primera pregunta Al azar ¿Qué actor encarnó en el cine El personaje de Jack Sparrow? Los últimos Johnny Depp Johnny Depp Correcto Comenzamos con la dirigida Y los primeros a pedir son Julio César y Rami Díganme un número Uno en tres Número tres ¿Qué diferencia fundamental hay Entre piratas y corsarios? ¿La pueden pedir? Bueno Los piratas son piratas Y los corsarios Son corsarios Pero los dos roban barcos ¿Cuál es la diferencia Que hay en tramo? Que uno acepta al otro Que los piratas son los que aceptan No Le paso a los terceros Que fueron los primeros en pedirlo Unos eran cuentapropeistas Y los otros Estaban respaldados por el gobierno Más o menos Me lo han comparado con la actualidad Estaban pensando en los vendedores de discos No, no, no Pero es correcta Es correcta la respuesta Los corsarios tenían una patente Se llamaba patente de corso De ahí que se llamaban corsario Y los piratas no respondían a ningún gobierno Continuamos Díganme El equipo del medio Un número El uno ¿En qué popular aventura Aparece el sargento García? A ver El zorro El zorro Muy bien A ver entonces Los últimos ¿Qué quedó para ustedes? Las dos El personaje John Silver Surge de una importante novela ¿De cuál se trata? La mota negra No La paso A ver dígame La isla del tesoro La isla del tesoro Vamos con la última Al azar ¿Quién fue el autor de La isla del tesoro? Es un autor que además ha escrito otras cosas No solamente El apellido Me la están pidiendo A ver dime el apellido Stevenson Stevenson Robert Luis Stevenson Robert Luis Stevenson Muy bien Y esta sesión la ganan Oscar y Telo con 80 puntos Un aplauso para ellos Pero si yo con que estaban todos nosotros también Se fueron a la Porque son de Santa Clara En la puntuación general No porque sean de Santa Clara Oscar no es de Santa Clara Es de la misma región de ustedes Vamos con la sesión doble Ya ustedes saben Igual que la semana pasada Si contestan a Trivia Tienen derecho al peronés Si no es peronés Va al azar A ver el primer equipo Díganme un número El 3 Trivia Website History Filme estadounidense Ganador de 10 premios Oscar Está basado en la historia De dos conocidos personajes Guaso y Carburo Hansel y Gretel Tristán e Isolda Romeo y Julieta O Arango y Parreño A ver vamos rápido Si no lo paso Hansel y Gretel No Hansel y Gretel no No eran dos hermanos Eran dos amantes Romeo y Julieta Así que peronés Va al azar A que género cinematográfico Pertenece el filme Website History Los primeros fueron El último equipo Musical Musical Muy bien A ver Díganme un número Ustedes El equipo de centro El 1 Trivia Fortunata y Jacinta Es una novela De tantos capítulos Como las brasileñas De Leopoldo Alas Clarín Benito Pérez Galdós Honoré de Balzac U Honoré del Madrid Vamos a conferenciar Si claro Yo creo que Tu crees que Benito Pérez Galdós Correcto Benito Pérez Galdós Entonces Peroneo para ustedes ¿De qué nacionalidad Era el escritor Benito Pérez Galdós? Vamos a conferenciar Si Me gusta Peroneo Era Mexicano No Así que la paso El primer equipo Que fueron los que la pidieron A ver Es venezolano No Le paso los últimos Español Español Correcto ¿Qué dejaron para el último equipo? A dos Trivia Reina y Rey Es una película cubana Es una película cubana protagonizada por Dos piezas de ajedrez Consuelito Vidal Daisy Granados Daisy Quintana O Driving Miss Daisy Consuelito Vidal Correcto Pero no era para ustedes En Reina y Rey El personaje de Reina Fue encarnado por Consuelo Vidal ¿Quién era rey? El perrito Un perro Correcto Gana la sección El equipo de Oscar y Telo Con 110 puntos Un aplauso para ellos Y ahora se pueden tomar La pastillita de concentrado de águila Para la buena vista Porque nos vamos con Identificarlo La primera imagen Es una colaboración Del ingeniero Flanking Rivera Valdés De la empresa eléctrica De Granma Y sugiere Un municipio Granmense El equipo de centro Voy arriba Voy arriba Muy bien Voy arriba Municipio montañoso Situado en la provincia de Granma En la zona norte De la Sierra Maestra En el se ubica La televisión serrana Cuyo carácter comunitario Ha trascendido incluso Las fronteras internacionales Por la calidad del trabajo De sus miembros Y la integración Con la comunidad La segunda Es una colaboración De Rogelio Caballero Pérez Y sugiere Ciudad Europea Está basado En la relación Que tiene este personaje Con el nombre que aparece La clave está en jerga A ver Mote Sarajevo Sarajevo Muy bien Sarajevo Capital y ciudad más poblada De Bosnia Jersegovina Con una población De 305.242 habitantes Y con un área metropolitana De 423.645 habitantes En el cantón de Sarajevo Es conocida Por su tradicional Diversidad religiosa Con fieles musulmanes Ortodoxos Católicos Y judíos Que llevan conviviendo Desde hace siglos Vamos con el indifícalo Que es una colaboración De Diliara Estudiante de meteorología En el Instituto Superior De Tecnologías Y Ciencias Aplicadas De La Habana Oye Ali Aceres Ya yo cogí Todo lo que había aquí Mira Mira como tengo pisaco Y tú no has cogido nada Yo cogí el arga De la pecera del patio Y aquí en la habitación Esta Lo único que me encontré Fue un libro De argas marina Pero arga no Aquí no se viene a buscar arga Aquí se viene a buscar algo ¿Para qué tú quieres arga? Compadre Esto es para sugerir El nombre de un árbol A ver Musti Algarrobo Algarrobo Bien Algarrobo Especie arbórea De la familia De las Fabacias Originaria De la zona mediterránea De Europa Es un árbol Que puede alcanzar Los 10 metros de altura Y de follaje perenne Sus vainas son comestibles Y se usan como forraje Bueno Y si estuviéramos todavía En aquellos juegos De los equipos de pelota Hubiera sido honrón Porque el equipo del centro Contestó a las 3 Y gana entonces Con 90 puntos Un aplauso Para Muste Y Ode Y ahora conséntense Porque queda El plato fuerte especial Fíjense que Están los 3 muy cerca En el acumulado Así que Todo depende Del primer equipo Que es quien pide Escuchen los temas para hoy Los temas de hoy Son policíacos Grandes robos Piratería Y el tema sorpresa ¿Qué tienen entonces Para buscar Y te lo que van a ver En primer lugar? Piratería La bandera La bandera Jory Rogers Es el emblema tradicional De los piratas De Europa Y América ¿En qué consiste Dicha bandera? Es negra ¿No? La bandera con la Con el Con la La calavera La calavera ¿Y qué más? ¿Más nada? ¿Y los femurs? Dos huesos Y por supuesto Tiene el sombrero Con el El pache También Correcto Una bandera negra Con una Con un cráneo Humano Y abajo Tiene dos tibias cruzadas Bien Entonces ¿Qué tiene para el equipo De centro? Grandes robos El carpintero italiano Vicenzo Perugia Es conocido Por haber robado Una famosa obra de arte Del Museo del Lurf El 21 de agosto De 1911 ¿Qué obra era esa? ¿Y la obra se recuperó? Sí se recuperó Pero se recuperó Está en institución y todo Jorge No los puedo ayudar más Está en institución ¿Actualmente en qué país? En el Lurre En el Lurre Habría que ir al Lurre Vamos a hablar para que te vean un viaje Fue el Nica No, no es el Gernica Así que le paso al primer equipo Que fueron los más veloces A ver La Geoconda Es la Geoconda La Mona Lisa Sí, la Mona Lisa Mona Lisa A ver, ¿qué dejaron para ustedes? Tema sorpresa El tema sorpresa Está relacionado con unidades de peso La libra Es una unidad de masa Utilizada desde la antigua Roma Y se emplea sobre todo En los países anglosajones ¿Cuántas libras tiene una arroba? En Cuba ¿Cuántas libras? Tiene una arroba Una arroba No me van a decir que depende de quién la despache No, no Mil libras No Eso es una tonelada A ver, le paso entonces al último equipo Yo sé que una libra inglesa son 12,5 arroba Onza Entonces una... A ver, yo sé que ustedes se criaron en Inglaterra Pero es en Cuba A ver, ¿cuántas libras tiene una arroba? Una arroba ¿Cuánto tiene? Una arroba son... Son... Son 100 libras 16,2 No, lo digo yo Bueno, en las distintas regiones tiene diferente valor Pero en Cuba Generalmente una arroba es 25 libras Puede que tenga un poco más o un poco menos Pero 25 libras La sección la ganan empatados con 40 puntos El equipo de Julio César y Rami Y el equipo de Oscar y Telo Así que un aplauso para los dos Y el programa de esta noche lo ganan con 320 puntos El equipo de Oscar y Telo Así que un aplauso para ellos Y miren, están bastante pegaditos Vamos a ver los premios a la inteligencia El sentido del humor y la agilidad mental Del Instituto Cubano del Libro El Centro Félix Varela y Casa de las Américas Varios ejemplares Para la mascota del ganador Los Herederos del Trono Libro mal escrito por Neguito Un ejemplar de la revista Cuba Contemporánea Los números 73 y 74 de la revista Temas CD y afiche de Arte Misto CD de Liuba María Evia Afiche de Beast Music Javas Lanyar Catálogo y afiches de la Oficina Técnica del Ozono Invitación para la Peña de la Oveja Negra Gorra del Programa Nacional contra la Tuberculosis Javas de Hotel Meliá Cuba Pullover Fosforeras y Bolígrafos con Cinta Métrica Y Javas de Colchones con Foro Almanaques del Centro Nacional de Prevención de las ITS VIH Sida Creación de Mercedes Oviedo de Arte Lidia 7 Fosforeras de Hotel Brises Resort Bellacosta Colografía de Yaciel Espósito Santaya Linografías de Tato Aires Serigrafías de Ernesto Mata Reproducción, algunos prefieren, de Mayra Llanes Originales de los artistas de la plástica Camil Buyaudi, Inti Álvarez Jovil Y Silvia Patricia Fornés Sibilinos de Danilo Arrate Caracol original de Gerardo de la Lleras De José Manuel García Rebustillos Uno de sus rostros de habaneras Y la competencia se está poniendo reñida De verdad, se han acercado El equipo de Centro sobre todo Que está un poquito detrás Se ha acercado Así que vamos a ver Estamos justo en la mitad de la competencia Ya saben los queridos televidentes Que los esperamos siempre Los viernes en Cuba Visión Después del noticiero Para divertirnos, aprender Y decir no a la neuroapatía Un aplauso para nuestros competidores Venga para acá ¿Qué pasó hoy? Se quedaron un poquito atrás ¿Levantaron? ¿Levantaron muchísimo? ¡Vaya! ¡Me he he he! A mí me pareció Que años Beto Ben se preocupaba Pues había estado notando Que sordito se quedaba Pensó tanto por la noche Y hasta por la madrugada Que una neurona intranquila Le digo por la mañana A la neurona intranquila Déjala tranquila Déjala que piense sola Déjala que vayte sola El Quimbombó que Rebala está hecho para la Yucaseca Está junto a la canción Quimbombó que Rebala para la Yucaseca ¿Pero tú sabes por qué está hecho eso? Evaporada Evaporada, correcto Pero fíjate, el Quimbombó Los primeros Contra Maestre Contra Maestre, en vez de Contra Maestre Tienen que ver la neurona Tienen que ver la neurona más a menudo Ahí tenían ventaja Vamos a seguir, cabrón Vamos a seguir El equipo decente Voy arriba, muy bien La segunda Musteriel era veterinario en Bayamo Y hacía visita por Voy arriba todas las semanas Iba a ver el boy Iba a ver el boy Bueno, los cumpleaños de este mes son El diseñador de vestuario Juanito Heredia Que se lo vamos a dar el regalo A una de sus compañeras de trabajo ¿Dónde está? Venga Cumpleaños también el 21 Uno de nuestros montadores LED de la Rosa Se le vamos a hacer entrega del regalo A otro de los montadores Razmir ¿Dónde se encuentra? Hoy nos place regalarle a una persona muy importante en nuestro colectivo Que es nuestra asesora Nelia Casado Que cumplió el 23 Además cumpleaños el escenógrafo Nuestro diseñador de escenografía Yacer Álvarez Que le vamos a hacer entrega A nuestro coordinador Para que se nos haga Y hoy precisamente hoy Está cumpliendo año Uno de los creadores de este programa De nuestros guionistas Asesor de la televisión cubana Carlos Fundora Todos los interesados en participar En el selecto club de la neurona intranquila Deben presentarse el sábado 17 de agosto A las 10 de la mañana En la puerta del ICRT Cita en M Entre 21 y 23 Sábado 17 de agosto 10 de la mañana Puerta de M Entre 21 y 23 Chau! Chau! Chau!